Hola, les habla Jorge de Aprenda a Conducir, ¿cómo les va? Les muestro una estampa de mi infancia, de toda mi vida, de mi ciudad. El Nevado del Ruiz se ve atrás, también se ve el Nevado del Cisne, y el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel, el Nevado de Tolima. El Nevado del Ruiz es un Nevado que en 1985, un día de mi cumpleaños, cumpleaños a mis 18 años, tuvo una erupción y esa erupción ocasionó una avalancha y generó aproximadamente 25 mil muertos, especialmente en el municipio de Armero, en el Tolima. También tuvo muertos acá en el departamento mío, Caldas, en Chinchina. Fue un día muy triste para nosotros los colombianos. Esta es una estampa muy linda de mi ciudad, como les dije, montañosa. Es una ciudad de clima frío, pendientes todas las que les digo. ¿Qué quiero hacer con este video? Pues aparte de mostrarles el Nevado del Ruiz y más adelante mostrarles la iglesia donde he pasado toda mi vida, digamos, social. Quiero saludarlos a ustedes nuevamente, decirles que a la gente que le da temor conducir, pues que eviten ese temor, eviten ese pensamiento en la cabeza. Ese pensamiento en la cabeza porque es muy parecido a la persona que le da miedo que lo vayan a robar. La persona que le da miedo sale a la calle diciendo hoy me van a robar, hoy me van a robar, ¿qué tal que me roben? Entonces, es generando como es esa sensación, como esa ocasión. Entonces, no piensen así. Lo mismo cuando están conduciendo. Porque digamos, el que va a robar, el que va a robar sale lo mismo. ¿A quién voy a robar? ¿A quién voy a robar? Entonces, queremos que no se junten esas dos conexiones. Lo mismo, cuando se monten el carro, no vayan a pensar, no me voy a chocar, no me voy a chocar. Si no, todo va a estar bien, todo va a salir bien, vamos a estar tranquilos. Voy por tal parte, voy a planear bien el recorrido. Como siempre les he dicho, planeen bien el recorrido. Y listo. Y eviten esos giros o esas detenciones de la última hora. Entonces, por favor, tengan bien claro para dónde van. Recuerden, es una de las claves para conducir bien. Para dónde voy a ir y por dónde me voy a ir. Pendientes como esta que tenemos aquí, porque es una pendiente demasiado fuerte. Pues si quieren, evitenla, si no pueden evitarla. Lleguen a ellas con las recomendaciones que les he dado para tomar ese tipo de pendientes. Por favor, todo está en su cabeza. Ustedes pueden. Mucha gente me dice que es que creen que los van a chocar. Miren, cuando yo voy a Bogotá, por ejemplo, creo que me van a chocar. Pero entonces no puedo estar pensando en eso a toda hora. Porque allá la gente anda demasiado apurada. Anda a una velocidad mucho más alta. Salgan a la calle pensando que todo va a estar bien. Concentrados para dónde van. Y todo saldrá bien. Listo. Les habla Jorge. Y aprende a conducir. Recuerden estos pequeños tips. Que les van a ayudar a que se sientan más seguros. Nos vemos. Por favor, compartan esta información. Dale me gusta al video. Chao. Bien. Tomo. Adiós. Adiós. Gracias.